¿Quién de nosotros se sintió avergonzado de sí mismo? ¿Quién no ha hecho cosas que nos duelen con solo pensar en ellas y por las cuales retrocederíamos horrorizados ante la idea de que los demás se enteraran? Lo más probable es que todos, ¿verdad? Imagínate cómo se sintieron a Dan y Eva después de comer la fruta del árbol prohibido, o cuando Jacob engañó a su padre para que lo favoreciera por sobre su hermano mayor y luego tuvo que huir de la ira de su hermano. ¿Cómo habrá dormido de noche? E imagínate ser la mujer sorprendida en adulterio, en el acto mismo. David también pasó por esa experiencia, tal cual lo dice Salmos 32 en su confesión de lo sucedido. Por supuesto, esa es una de las razones por las que el Evangelio es universal y la muerte de Cristo es para toda la humanidad. Salvando nuestras diferencias, sin duda, hay algo que nos une, nuestra pecaminosidad. Por lo tanto, la verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable. Esta semana analizaremos nuestra única solución, nuestro gran maestro. Sean todos muy bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Quédense con nosotros para juntos aprender más sobre la Biblia. Recuerden visitar la página de internet que está en pantalla. Gracias a todos por seguir con nosotros y a ustedes por compartir este espacio para el repaso de la lección de esta semana. Abel, ¿nos puedes dirigir en oración para comenzar? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad de abrir tu palabra y estudiar este mensaje que traes para nosotros. Pedimos una doble porción de tu Santo Espíritu para que podamos entender este mensaje y podamos interiorizarlo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Sin duda que, bueno, hablar de la vida de Jesús y de su ministerio nos pasaríamos horas, ¿verdad? Incluso, gracias a Dios, vamos a tener la vida eterna para seguir platicando de ello. Pero esta semana lo que vamos a abordar es más historias, más enseñanzas de ese gran maestro. Así que voy a comenzar con una historia que posiblemente es muy conocida, pero que vale la pena recordarla. Imaginemos a una mujer que es una mujer muy hermosa, vigorosa, feliz, enamorada, casada. Vive en una casa maravillosa, en un jardín específicamente. Y un día en sus labores cotidianas, pues se alejó un poco de donde estaba su marido. Y caminando entre ese jardín, escuchó una voz. Cuando identificó de dónde provenía esa voz, pues se percató de que era un animal que podía emitir sonido. Y bueno, le estaba insinuando que hiciera una acción que su creador le había dicho que no debería hacer. Este animal, ¿verdad?, insistió tanto que, bueno, la mujer llegó a cometer aquella acción que se les había solicitado que no lo hicieran. Ella no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, pero sabía que había pisado o había pasado más bien una línea de la cual ya no se le tenía permitido. Sin embargo, el primer paso que dio, pues bueno, ella en ese momento aparentemente no sintió ni percibió nada diferente. Así que volvió con su marido. Su marido se dio cuenta de lo que ella había hecho. Sin embargo, también esta mujer utilizó las mismas palabras de convencimiento para que él también cometiera este acto que se les había solicitado, que fuera lo único que no hicieran. Todos sabemos de qué historia estamos hablando, ¿cierto? Y aunque en un principio aparentemente no había cambiado nada, de pronto empezaron a experimentar sentimientos de tristeza, de miedo, de una conciencia que no podía con ellos, sentir vergüenza. El velo de luz que ellos tenían se les cayó y pudieron ver cosas que antes no habían visto. Llegaron a tal punto que sintieron temor de aquel ser que los había creado y en quien habían confiado. ¿Cuántos de nosotros, al menos una vez en nuestra vida, hemos cometido un acto que sabíamos que no deberíamos de haberlo cometido? Sin embargo, lo hicimos. Y ese momento en que nos damos cuenta de que lo hacemos, ¿qué sentimientos nos ocurren y nos invaden? Pues yo digo que decepción, remordimiento, culpa, tristeza. Sí, ¿qué más? Vamos a hacer como una lluvia de ideas para ver los diferentes sentimientos y pensamientos que tenemos. Sí, a mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, cuando he hecho algo malo, primero siento miedo, ¿no? Cuando nunca lo había hecho. Pero hay otros momentos en los que también siento frustración, ¿no? Como decía Pablo, lo mal que no quiero hacer, eso hago. Y es que en ocasiones hago algo y digo, no quería, no quería hacerlo, pero sin embargo, lamentablemente nuestra naturaleza nos impulsa a hacerlo. Y es frustración, miedo, no sé, el deseo de no querer hacer eso, pero aún así lo hago. Vergüenza, ¿no es cierto? De que hay veces que decimos no, y más si ese acto se hace público o más personas lo conocen, bueno, es un sentimiento en general todos negativos de angustia, de desesperación, depresión, etc. Que, bueno, como seres humanos, si hay algo que nos une es justamente que cometemos ese pecado. Y a través de la Biblia nosotros también podemos ver ejemplos de personas como nosotros que cometieron un acto que no debían de haberlo hecho, pero que lo hicieron. ¿Recuerdan a algunos personajes que pudiéramos abordar ahorita, que recuerden que, bueno, hicieron algo y tuvieron esta culpa de haber hecho lo que no debieron? Me viene a la mente la historia de José y sus hermanos. Los hermanos de José tiran a José en el pozo y luego lo venden con esos comerciantes ismalitas. Pero cuando ellos regresan con esa túnica manchada de sangre donde estaba Jacob y ven el sufrimiento de Jacob, podemos leer en muchos escritos donde se dice que ellos se arrepintieron amargamente de lo que habían hecho al ver tanto sufrimiento en su padre, que fue un sufrimiento que no menguó a través de los años. Aún cuando pasaron mucho tiempo, ya Benjamín incluso creció, todavía se sentía esa ausencia. Y los hermanos de José se arrepintieron, ¿no? Sabemos que se arrepintieron de eso, aunque aún no se liberaban de la culpa, sentían ese miedo de que se diera a relucir lo que ellos habían hecho también. Así es. También tenemos el caso de Caín, aunque no fue tanto remordimiento, sí se nota que se escondió porque él se estaba escondiendo de Dios y hasta estaba tratando de encubrir, no quería que saliera de la luz. Entonces yo siento que es una manera de encubrir. Y el mismo caso con Adán y Eva. Y más aún, yo creo que yo no me imagino el tipo de presión o sentimiento que debieron de haber sentido ellos cuando están teniendo hijos y les tienen que explicar a los hijos por qué ya no están en el jardín del Edén y cómo es que, oye, cómo le explicas a tu hijo que por tu culpa algún día él va a tener que morir mientras en el jardín del Edén no tenías todo. Y ya hay dolor, hay muerte, hay sufrimiento, cosa que ellos habían vivido muy diferente. Ellos no conocían nada de esto. Y ahora, como tú dices, bueno, pues tener que enfrentar esas consecuencias y esas realidades, pues no es tan favorable para nosotros, ¿verdad? Recordemos, David también tuvo estos momentos, ¿verdad? De cometer un crimen que él sabía que no debió de haberlo hecho. La mujer que fue encontrada en adulterio, imagínense lo que ella sufrió, que fue expuesta ante la sociedad y señalado el pecado que ella había cometido. Otra persona que se me ocurriría también se podría ser Pedro cuando negó a Jesús antes de que muriera. Así es, así es. Él también se describe en la Biblia, ¿verdad? Este remordimiento que tuvo de haber cometido ese acto. Les comentaba de Jacob, ¿verdad? Que también a causa de un engaño, bueno, tuvo que huir del miedo de que su propio hermano podía llegar a matarlo, ¿no? Y cuántas familias no viven también esto que dentro de estos mismos lazos familiares, es, bueno, no nos hablamos, hay pleitos, hay rencores, hay sentimientos negativos, que, bueno, nuestro espíritu llega a decaer, posiblemente nos alejemos de Dios porque nos sentimos que no merecemos eso, esa redención, ese amor, ¿no? Y hasta aquí, si se fijan, hemos estado hablando, pues, de aspectos negativos, lamentables, tristes. Pero ese no es el objetivo de esta lección. Esto nada más es enmarcar el contexto de pecado en el que vivimos, pero que hay una respuesta y hay una solución ante esto. Entonces, le voy a pedir a Carla, si nos puedes compartir el texto que está en Romanos 5.15 y qué esperanza tiene para nosotros. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron por muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Cristo por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así es. En este versículo nos marca o nos enseña, ¿verdad?, que a pesar del pecado que nosotros cometimos y que estamos dentro de todos estos sentimientos o dentro de todas estas consecuencias tan negativas, Dios siempre toma la iniciativa de rescatarnos, ¿no? Siempre con esta imagen yo recuerdo, no sé, o me imagino, la mano de Jesús rescatando a Pedro cuando se está hundiendo, cuando está en medio del problema, en ese abismo de rescatarlo, porque él pidió, Señor, sálvame, ¿no es cierto? Entonces, vemos, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, que fue Dios mismo quien se acercó a ellos y les preguntó, ¿dónde están? No era porque Dios no sabía dónde estaban, sino porque él toma la iniciativa de rescatarnos de ese hoyo del que estamos. En el caso de Jacob, su angustia prevalecía y, bueno, en una de las noches, a través de un sueño, Dios se conectó, se comunicó con él para decirle, no estás solo y vas a tener unas promesas hermosas. Después de ese encuentro que Jacob y Dios tuvieron, bueno, sabemos de acuerdo a la Biblia, que en ese lugar Jacob reconoció que Dios había estado ahí, que la presencia de Dios había estado en ese lugar. Se sintió, por supuesto, confortado de las promesas que Dios le había brindado e incluso ese lugar, pues sabemos que le puso un nombre, en conmemoración a lo que Jesús, a lo que Dios había hecho por él. Entonces, en este sentido, vamos a pedirle al experto que nos guíe en la respuesta a la siguiente pregunta, que dice, ¿En vista de quién era Jesús, por qué tiene sentido aprender de él las mejores formas de enseñar las verdades espirituales? ¿Qué podemos aprender de Jesús acerca de por qué no lo que decimos es importante para enseñar, sino también lo que hacemos? Debemos aprender de él, porque él es nuestro creador. ¿Y quién más que Jesús, que nos conoce incluso cómo pensamos y cómo actuamos? Y él tiene toda autoridad de hacerlo y de realizarlo. Así que es muy importante entender y enseñar esto. Ahora, algo muy importante también es que él nos ha rescatado. Sabe dónde hemos caído, en dónde hemos fallado y cómo podemos salir adelante. Él ha dado todas las enseñanzas básicas para que nosotros podamos salir del hoyo donde nos encontramos. Y en último lugar, debemos aprender de Jesús, porque de él es que se habla en toda la Biblia. Una vida victoriosa, que nos comparte y desea que sigamos su ejemplo para que así podamos ser victoriosos. La segunda parte de la respuesta es que nosotros debemos tomar en cuenta no solamente lo que decimos, sino también nuestro ejemplo, es decir, nuestras acciones. En 1 Juan 1, 1 al 14, podemos ver cómo Jesús dio a conocer su voluntad, pero también los caminos por los cuales debemos andar. Esto resalta que no solamente lo que decimos es importante, sino también lo que hacemos. Aprendemos también de su humildad, la humildad de Cristo, al ser encarnado en este mundo y venir a intervenir a favor del hombre y a sí mismo darle vida eterna. Juan el Bautista declaró en 1 Juan 1, 27 y dijo, Juan Bautista era indigno de desatar las correas de su sandalia. Elena G. D. White termina diciendo que Jesús fue el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. Así que yo te invito para que podamos pongamos atención en lo que decimos y en lo que hacemos. Eso es de suma importancia. Agradecemos al experto por habernos ampliado esta pregunta que sin duda vino a complementar este estudio para una mejor comprensión de este apartado de las escrituras. Así que bueno, continuando con esta temática sobre más enseñanzas de Cristo, yo les decía al inicio, creo que podemos pasarnos aquí horas hablando de Jesús, de su ministerio, de lo que ha hecho en nuestras vidas y también lo que nosotros hemos visto que ha sido de transformación, de enseñanza y de bendición en otras personas. Así que bueno, vamos a ver, vamos a buscarlos, invitamos a todos ustedes a que también utilicen su Biblia para los textos que aquí estamos comentando y ver uno de los textos, aunque es muy conocido, pero es importante que lo recordemos que se encuentra en Juan 1.1. Ismael, ¿nos puedes leer, por favor? Dice así, en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así es. Este versículo, bueno, es uno de los pilares fundamentales para diferentes doctrinas esenciales del cristianismo. Así que por ello quiero aproximarme a esta pregunta que dice ¿Quién es Jesús y por qué se hizo carne? ¿Qué piensan ustedes? Y a partir de este versículo, ¿Quién es Jesús para ustedes? O bueno, ¿qué les parece si también recuerdan que Jesús les hizo esta pregunta a los discípulos? ¿Qué dice la gente que soy yo? Entonces, para ustedes, ¿qué piensan que es Jesús de acuerdo a su experiencia? Y entonces, ¿por qué habría necesidad de que Jesús viniera a la tierra a ser humanos como ustedes y como yo? Bueno, yo en lo personal siento que a lo mejor en los tiempos antes de Jesús se está viendo a sí Dios como un ser inalcanzable, como un ser todopoderoso, pero que pues decían, bueno, ¿cómo puedo yo ser un buen cristiano si no tengo un ejemplo? Entonces, yo siento que Jesús vino a esta tierra para darnos ese ejemplo de que eso es lo que tenemos que seguir y que sí es posible llevar a cabo una vida porque Jesús no pecó. Ahora, a lo mejor no podemos vivir una vida sin pecado, pero sí tratar de dejarnos lo más posible y tratar de imitar la vida de Cristo lo más que se pueda. En muchas mitologías, como la mitología griega o otras mitologías de la antigua Grecia, a veces se refería a los dioses como seres inalcanzables o como decía Ismael, o seres que su moral no estaba con los hombres, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer a Jesús como Dios, como Dios y un Dios que habitó con nosotros, un Dios que se hizo carne, un Dios que si no hubiera hecho eso no había forma de redención. Sabemos que algo se rompió cuando el hombre pecó y la única forma de nosotros recibir restauración, de nosotros poder recibir perdón para nuestro pecado, que sabemos que la paga es la muerte, era que alguien como Jesús, un Dios, alguien que nunca ha pecado, que no conoce pecado, que no tiene relación con el pecado, se diera a sí mismo en favor de nosotros, que pusiera su vida en favor de nosotros. Entonces esa fue la forma, la única forma que había para que nosotros fuéramos salvos y es por eso que Jesús siendo Dios tuvo que hacerse carne. Yo creo que Jesús también, Jesús pues también es Dios, es Salvador y todo, pero siento que cuando vino a la tierra también se hizo como amigo de nosotros, porque, o sea, se entregó a él mismo por nosotros que éramos pecadores, no tenía por qué hacer nada de eso, pero aún así se entregó y creo que es una muestra muy grande de sacrificio y de amor por nosotros. Así es. Uno, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, bueno, era nombrado como Rabí, que esto significa el maestro. Y ampliando este término, ¿verdad? Una escritora, una escritora, perdón, llamada Elena White menciona que Jesús ha sido el más grande maestro de todos los tiempos. Y posiblemente un maestro nosotros lo relacionemos con alguien un tanto de la escuela, ¿no? Que cuestiones académicas. Sin embargo, quiero que recuerden en este momento un maestro que les haya marcado su vida. Ahora, el gran maestro que es Jesús vino a atender nuestra vida de una manera integral. Entonces, sus enseñanzas, tanto teóricas del Evangelio, él vino a hacerlas prácticas. Y hay veces que nosotros nos limitamos como a esta, no sé cómo llamarlo, una estructura, ¿no? Que a eso le llamamos tal vez cristianismo. Pero que hay veces que la parte práctica necesitamos como Jesús que les dijo vengan y vean para que sepan realmente quién soy yo, ¿no? Entonces, yo sé que en este momento Abel tiene un testimonio, ¿verdad? Que nos va a compartir en estos minutos sobre las cuestiones prácticas. Ir más allá de la teoría como el gran maestro lo hizo. No estar estático en un aula hablando de cuestiones prácticas, perdón, teóricas, sino llevarlo a la práctica. Sí, generalmente en la iglesia recibimos mucha teoría. Constantemente estamos recibiendo mensajes de los pastores y demás. Allá en mi tierra, en Cuba, teníamos un ministerio en el cual nosotros desarrollábamos este Evangelio de manera práctica. Buscábamos a veces regiones de La Habana, que es mi ciudad, necesitadas. Creábamos una especie de lunches o de lo que podíamos, juntábamos y nos íbamos a esa comunidad. Llegábamos a un parque donde se juntaba gente necesitada y allí empezábamos a hacer una programación. Esta programación no la hacíamos con predicaciones, sino era con cantos, con dramas que representaran historias bíblicas. Y muchas personas que iban pasando a veces en sus carros o caminando, llegaban y se sentaban y querían ver qué estaba pasando. Y luego que terminaba, nosotros íbamos con esas personas necesitadas y les llevábamos un alimento. Algo que tal vez era pequeño, insignificante para algunos, pero que ellos estaban necesitando. Y era la forma de nosotros sentir que lo estábamos llevando a la práctica. Todo eso que habíamos recibido con predicaciones y demás, sentíamos que lo estábamos llevando de manera práctica a las personas que realmente necesitan conocer estas cosas. Así es. Yo quiero decir que ese ejemplo que ponías de un maestro que toca la vida de uno, a mí lo personal yo tengo muy presente a uno. Y yo siento que lo que diferencia a un maestro de este tipo de maestros es que rompen esa barrera de estudiante y maestro, pero lo hacen personal, que se preocupan por ti. Entonces, por eso yo me imagino qué bello ha de haber sido el ministerio de Jesús. Para ser el maestro de los maestros, qué tipo de impacto él podía tener en las personas, se me hace algo maravilloso. Y ciertamente es algo bello que nosotros podemos tratar de imitar. Si nosotros nos enfocáramos en tratar de tener un impacto positivo con cada persona que nosotros dialogáramos o estuviésemos hablando, yo creo que podemos hacer mucha diferencia en este mundo y es algo muy lindo que se podría aplicar. Así es. Fíjense que otro impacto, hablando de lo que tú comentabas, bueno, sabemos que en los evangelios mencionan muchos encuentros entre Jesús y diferentes personas. Y uno fue el de una mujer cananea. Esta mujer tenía una hija que necesitaba ayuda, ¿verdad? Estaba enferma y esta mujer reconocía que el único que podía ayudarla era este maestro. Así que fue en busca de ese maestro y no fue cosa fácil porque ellos, bueno, Jesús y sus discípulos en ese momento intentaban como que con el contexto que se tenía, intentaban tener como un espacio a solas en ese momento cuando ocurrió esta escena. Entonces llega la mujer, le pide al maestro que la ayude, no sin antes ya haber lidiado, ¿verdad? Con los discípulos que no querían que pasara y Jesús, perdón, y la mujer pues le pide, pero ella no, no esperaba la respuesta que Jesús le dice. Pero no se quedó ahí, sino que respondió al comentario de Jesús y entonces Jesús vio la fe que había en esa mujer y por esa fe pudo atender la necesidad por la cual estaba acudiendo a Jesús, ¿verdad? Hablando cuando cometemos ciertas cosas y hay ocasiones en las que pedimos la ayuda de ese maestro. Esa ayuda no siempre viene de la manera en que nosotros queremos, ¿no? Entonces también esta es una, es otra enseñanza que Rabí, que el gran maestro nos hace a través del estudio de su Biblia de siempre estar, a pesar de que no recibamos lo que nosotros, de la manera que nosotros queremos mantener esa fe porque Jesús mismo dice que si pedimos con fe, eso se nos va a dar. Y para ir concluyendo este segmento, quiero hablarles también de otra persona en la vida de Jesús que era el ciego Bartimeo. Todos sabemos el milagro que sucedió con él, nuevamente también debido a la fe y que una vez que esta persona fue sanado, lo interesante fue de que él siguió a Jesús. Ustedes, vamos a situarnos como en esa escena y tal vez pudiéramos pensar, bueno, el ciego quería ver a su familia, quería ver los paisajes, no sé, quería ver tantas cosas. Humanamente pudiéramos pensar, sin embargo, él deseaba ver algo diferente, una cuestión espiritual. Y esa es la invitación en este apartado para que solicitemos, independientemente de la situación en la que estemos y el error que hayamos cometido. Muchas veces, pues no nos sentimos dignos de ello, pero debemos de pedirle a Dios que nos quite esta ceguera más que física, que sea una espiritual para poder ver a través de los ojos de Cristo. Es por ello que voy a pedirles que nos compartan lo que dice Hebreos 5, 12, 13 y 14. Versículo 12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y en el discernimiento del bien y del mal. Jesús nos invita a dejar de huir, a dejar de escondernos porque el Evangelio sigue siendo presente y vivo para ti y para mí. Les agradezco por haber compartido con nosotros este estudio de la Biblia y a ustedes por vernos, esperen el siguiente capítulo.